Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo chat, a un nuevo coloquio, a una nueva información, a un nuevo vídeo de las cosas que nos hacen felices. Juanma, este vídeo es más bien un noticiario. Esto es un noticiario, hoy nos hemos vestido de Matías Prats para hablaros de noticias, pero la vamos a hablar noticias de DC, porque la cabra tira al monte. O sea, aquí vamos a hablar, yo he venido a hablar de mi libro, ya hemos venido a hablar de DC y de DC, porque tras todo esto revuelo que ha habido con el Snyder Cut, de la Liga de Justicia de Zack Snyder, que ya hicimos un vídeo hablando de ello, bueno, dos vídeos hablando de ello, uno sin spoiler, otro con spoiler, que lo dejaré en la tarjetita, para que lo podéis pinchar y lo podáis ver, así nos dais visita, que hay que ver los vídeos. Hay que ser rápidos, hoy vamos a ser rápidos, pero antes de empezar, dos consejos. Uno, este vídeo está patrocinado por Carlos María Porras, nuestro gurú, nuestro sensei, nuestro líder espiritual. Ya sabéis que es nuestro recurrente. Es como un huevo de pascua, es el hombre que dice que nunca se va a hacer el Snyder Cut, y al minuto de decirlo, anuncian el Snyder Cut próximamente. O sea, ese es nuestro ejemplo a seguir. Hay que decir que lo del Snyder Cut, eso ha sido algo casi histórico, porque yo creo que el 80%, más allá de los fans del release de Snyder Cut, yo creo que nadie pensaba que esa película se vería alguna vez en la historia, porque al final habemos Snyder Cut y ya está, que por cierto hicimos un vídeo también cuando salió la noticia de Snyder Cut. También lo dejaré con la tarjetita, porque nos sobran tarjetas, nos sobran tarjetas. Y bueno, vamos. Empezamos yo, pero que nos sigáis, que nos deis un like, nos deis un like. A la campanita, campanita aquí, campanita, campanita. Que si no, no se enteráis. Exactamente. Muchas noticias, Juanma. Vamos a empezar por las más novedosas. Bien, se anunció que tenemos, tendremos, película de Zatanna, que va a estar guionizada, guionizada, nada más y nada menos, que por Emerald Fennell. Y diréis, ¿quién es Emerald Fennell? Pues es una mujer que ya ha guionizado y ha dirigido un par de películitas bastante entretenida y que creemos que puede ser muy, pero que muy interesante para hacerse cargo y narrar y contar la historia de este personaje. Pero muchos diréis, ¿quién es Zatanna? Pues para eso he traído a Mario, no por otra cosa, para que hable de eso. Pero ¿quién será? ¿Quién será? Zatanna es una antigua novia de el mismísimo John Constantine. Que luego hablaremos de la película a continuación, si te parece bien. Es una maga, una hechicera dentro del universo DC, que como a veces hemos dicho, quizás en el sistema de magia sea más rico que el universo Marvel. No sé si es un equivalente, porque no hay un equivalente, pero es un similar a lo que puede ser el Doctor Extraño, el Doctor Strange en Marvel. Algunos incluso están diciendo que esta película va a salir en respuesta a la segunda parte de Doctor Strange. Puede ser. Esto es King Kong contra Godzilla, DC contra Marvel. Pues ya sabéis que esto es así. ¿Vale? Entonces, es un mundo que también se quiere crear una especie de subuniverso. Vamos a hablarlo todo rápido, ¿vale? Pero una especie de subuniverso también con Battle Robots, la productora, ¿no? De JJ Abrams. Correcto. Y Zatanna, pues sería, digamos, una piedra de toque, ¿no? Que también estaría Constantine y otros personajes oscuros y o mágicos, ¿vale? Y es un personaje que cuando lanza un hechizo lo dice al revés, ¿vale? Si dice quietos, pues sería quietos al revés. O sea, ese sería desde el final de la frase hasta los principios de la frase. Eso escrito en cómic queda súper bien, porque lo que simplemente haces es esa viñeta la ves a través del espejo y la lees. Si la veis directamente, no. En película, ¿cómo van a hacerlo para que todo el mundo pueda entender lo que es dicho al revés una frase? Que eso ya no lo sé, ¿no? Pero bueno, algo inventará. Incluso, ya ves que esta noticia es nueva, ya incluso están saliendo muchas voces de muchos fans pidiendo que Zatanna sea interpretada por Alessandra Daddario. Que esta actriz que muchos conoceréis, por ejemplo, por Percy Jackson, Los Vigilantes de la Playa, San Andreas, pues es una actriz que siempre ha estado ahí en el punto de mira para otras películas. Incluso cuando se hizo el reboot de Tomb Raider, antes de que se eligieran a Alicia Vikander, era la number one de todos los fans. Que yo creo que, sinceramente, como Zatanna estaría, pero que perfecta. Bueno, tenemos que ver si esta vez lo consigue ese papel, porque siempre se ha quedado a las puertas. Ahí está. Y hablando ya de Zatanna, nos derivamos al universo mágico de DC que ha comentado Mario para decir que tendremos también, eso no es una noticia nueva, la serie de la Liga de la Justicia Oscura en HBO Max, también producida por Bad Robot. Es obvio que cuando ficharon a JJ Abrams no era para que hiciera el Parguera en DC, sino era para que tuviera mucho protagonismo. Muchos dicen que va a ser el Kevin Feige de DC. Vamos a ver. Bueno, más o menos, pero a lo mejor no es lo mismo. Tendremos esa serie que tendrá, pues obviamente, personajes principales, pues estará Zatanna, Deadman, la cosa del pantano, el propio Constantine, lo que sí ya han dejado muy claro que como Constantine no tendremos a Matt Ryan, que fue el Constantine de la serie de la Roberson de CW. Así que ya tendremos nuevo casting, ya no sabremos si la Zatanna, si sale en la Liga de la Justicia Oscura, será la misma Zatanna de la del cine. Habrá interacción, serán productos independientes, aunque es obvio que DC sí quiere hacer como un multiverso entre cine y televisión. Pero claro, ya entramos con estas cosas tan extrañas de vamos a tener supuestamente películas de Constantine II. El actor Peter Stormer, que fue el que interpretó a Lucifer en 2005, dijo en las redes sociales que se estaba trabajando en una secuela directa de ese film, pero nada más se sabe. Se supone que si es secuela directa, como Constantine, será el señor Keanu Reeves. Ojalá, ojalá, ojo, que es un Constantine muy diferente al de los cómics, eso sí, pero nadie se ha pronunciado. Esto está en un vacío legal, por decirlo de alguna forma, en el que no sabemos nada más. Mira, hay una cosa rápida y ya pasamos de, no, para no, hay muchas más noticias. Una punta rápida, desde aquí podemos prometer que si hay una noticia nueva sobre la película de John Constantine, haremos un especial, o incluso dos, porque Constantine es un personaje que nos apasiona y Keanu Reeves nos enamora a todos, ¿no? Así que entonces es así. Que os dejaremos también... Eso ha prometido, pero por el momento, como no hay nada oficial, no podemos ir más allá, ni especular. Vamos a dar la noticia, no es así. De todas formas, si os gusta Constantine, os dejaremos una tarjetita con el vídeo que hizo Mario sobre lecturas que no os podéis dejar pasar sobre el señor Constantine, conocido como el bastardo inglés. O sea, con eso... Muy recomendado, es un vídeo muy recomendado, ya con varias visitas ya, ya varias visitas. ¿Por qué? Porque hablamos de las mejores etapas en los cómics. Creo que os va a gustar, ¿eh? Sí, sí. Para los principiantes también, o sea, os va a gustar a todos. Sí, sí, perfecto. Bueno, seguimos un poco con el universo mágico de DC para irnos a la secuela de Shazam, Shazam 2, Fury of Gods, La furia de los dioses, en la que ya se ha descubierto o ya se ha anunciado otro papel que va a ver en la película, que va a ser interpretado por la señora Ellen Mirren, que todos conoceréis por grandes blockbusters, entre ellos ha aparecido en la última entrega de Fast and Furious, y que supuestamente, según dice Deadline, va a interpretar a Espera, que es la hija de Atlas. Así que ya tenemos un personaje nuevo para este universo mágico de Shazam. Es una actriz muy veterana, multitremiada, muy famosa, a la que yo conocí cuando era jovencito, en la película Excalibur, del año 81. Sí, exacto. Una actriz muy famosa que va a dar un buen enjundio, una buena propuesta de calidad y de buenos actores en Shazam 2. Ojalá triunfes a esa película. Sí, y aparte que va a haber este micro universo entre Shazam y Black Adam, la película interpretada por Dwayne Johnson, que hace unos días también fue noticia porque ya anunció que se va a comenzar el rodaje de la película. Sí, va a comenzar en 2020, pero con todo el tema de la pandemia. Al final ha sido retrasado, obviamente. Y ya va a comenzar el rodaje en poquito tiempo y además lo anunció en sus redes sociales haciendo un vídeo en Instagram mostrando la primera página del guión con las anotaciones y con las partes marcadas. Así que ya estamos ya casi... Ya se puede oler el traje de Black Adam. Y por cierto, bueno... Apunte rápido, Joma, para la gente que no lo sepa, evidentemente. Eso te va a decir, ¿quién es Black Adam? La contrapartida, ¿no? La contrapartida de Shazam, para que lo sepan. Es el mismo traje, pero un traje negro, con diferentes rayos, no es un contrapartida, vamos a llamarlo así. Y aunque siempre ha sido como un villano, gran parte también de su historia también ha sido un poco el antihéroe, ¿no? Vamos a llamarlo así. Ha sido un poco las dos cosas. Sí, además, para aquellos que hayan visto la película de Shazam, en ella se hace mención a Black Adam cuando el mago, antes de dar los poderes al personaje protagonista, le dice que hubo un elegido que le salió rana y ese es Black Adam. O sea, no lo mencionan como tal, pero te lo dicen, es el primer elegido. Pues ese es Black Adam, ¿vale? Para aquellos que ya vean la película y ya digan, ¡ah! Ya sabemos quién va a ser el señor Dwayne Johnson. Información puntual donde las haya, mucho mejor que Matías Pras, mucho mejor. Que lo sepan. Y no contamos chistes malos, y no contamos chistes malos. Hombre, los chistes de Matías Pras, algunos también, algunos. Algunos, pero algunos. Bueno, vamos a seguir con otra noticia y es que también se ha anunciado que tendremos película de Blue Beetle, un personaje que para mí es un poco más secundario, digamos, digámoslo así, y que va a estar dirigida por Ángel Manuel Soto, director de, entre otras cosas, La Granja. ¿Vale? Y aquí vamos... Pero no es el cantante, no es el cantante. No, no, bueno, no sé si en sus ratos libres cantará. A lo mejor cantará con su familia o en la ducha, pero no al público, al público no se canta. Eso sí, vamos a tener al Blue Beetle latinoamericano, hispano, que hemos tenido últimamente, Jaime Reyes, y lo que sí es verdad, un dato puntual así, es que el guión va a ser de Gareth Dunez Alcocer, que es el guionista detrás del remake de Scarface. Y la producción, ahora mismo, lo único que se sabe es que comenzará en otoño. Así que... Vale, Blue Beetle, muchos igual, no lo conoceréis. Siempre nos dirigimos, intentamos dirigirnos a los neófitos y a los veteranos. Para la gente nueva, es un personaje secundario, ¿vale? Que el portador, el manto del traje ahora es hispano, ¿no? Por eso a lo mejor un poco por tener mayor, pues eso, diferentes razas, ¿no? Gente de color, gente negra, gente hispana, gente blanca, gente cosajona. Yo un poco, van, van, van variando, ¿no? También mucha más mujer. Y el personaje de Blue Beetle tuvo su apogeo, vamos a llamarlo así, sobre todo en los años 80 y principios del año 90, gracias a la Liga de la Justicia de Matis, de toda esta gente, que era una Liga de la Justicia divertidísima, con Blue Beetle, Buster Gold, Guy Gardner, el propio Batman, detective marciano, ¿vale? Entonces, es un personaje que creo que a lo mejor le va a llegar un poco tarde, pero tiene un reconocimiento dentro del universo de ese. Ojalá triunfe, ojalá triunfe. Sí, vamos a ver, son productos, digamos, como más, entre comillas, secundarios, pasa igual que Marvel, pero a lo mejor Ant-Man no es un personaje muy principal. O los Guaranes de la Galaxia, Guaranes de la Galaxia, no eran principales hasta la película y luego han triunfado. Sí, 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 y a raíz de ahí hemos tenido muchas más series de cómics, The Rocket y otras más, o sea que, bueno, puede ser que el cine ayude a que resurja este personaje en las viñetas y tengamos series interesantes. O sea, esto se retroalimenta todo, ¿vale? O sea que otro proyecto de película, por ejemplo, para ir más a merme y no entretenernos tanto, Bad Girl. O sea, esta película que ha tenido la producción más larga de la historia, con Josh Weddon, al final fue despedido por todo el tema este de los abusos, al final ha estado rondando por ahí, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, y al final lo único que ahora mismo se ha desvelado de la película de Bad Girl es que su guionista va a ser Christina Hodgson, a la que conoceréis, por suerte o por desgracia. No, no, por suerte nadie, ni su familia. Por ser la guionista de Bill's of Prey. Lo dejo ahí, yo no voy a entrar en detalle. La de Harley Quinn esta, que la Margot Robbie es una buena actriz, además de una guapísima actriz. Pero la película es mala, no, es un desastre. Es lo mejor, o sea, lo mejor es Margot Robbie. Margot Robbie como Harley Quinn está de dulce. Él, para mí, también es lo mejor de Escuadrón Suicida, de la primera película Escuadrón Suicida. Eso es lo mejor. Pero bueno, vamos a ver qué nos traen con este personaje de Barbara Gordon. Con... Apunte, apunte también, ¿no? Voy dando apuntes, soy como... Sí, 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 sí. O sea, en este vídeo soy el... La enciclopedia, eres la enciclopedia. La enciclopedia en parte, en parte. Básicamente, para que la gente que se haya visto en la serie de Bad Woman... Por cierto, en Bad Woman va a haber temporada 2, ¿o no? ¿Tú sabes algo de eso? Sí, ya está la temporada 2, claro. Han cambiado de actriz, ya una... Eso es, eso es, que quede claro. O sea, ¿por qué digo esto? Bad Woman no es Bad Girl. El cambio de lo de actriz dentro de la serie de televisión son por otros motivos extraoficiales, que quede claro de qué es lo que... Vale. La actriz de Bad Woman es... El personaje de Bad Woman es la prima de Bruce Wayne. Kate Kane. Kate Kane, correcto. El personaje de Bad Girl es la hija del comisario Gordon, Barbara Gordon. Vale, para que quede claro que son diferentes personajes, además de diferentes actrices, ¿vale? Exacto. La gente que no se líe. Sí, 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 que Bad Girl no es Bad Woman de joven, no. Correcto. Es un personaje diferente. Es mucha gente, ¿eh? Que claro, la gente que no lo sepa, la gente que no sea comiquera o de este mundo, no lo tiene por qué saber. Es lógico, mucha gente diga, ¿y esto? Siguiente... Para eso, siguiente película que tenemos. Bueno, esta no es que sea nueva, pero Flash, la película que será Flashpoint, este reboot y este comienzo del multiverso en DC, ha anunciado que como Nora Allen, la madre de Barry Allen, ¿vale? Tendremos a la españolísima Maribel Verdú. Verdú. O sea, cada vez estamos teniendo más presencia española o hispana en el universo de Marvel. Porque hay que... Perdón, de DC, perdón, perdón, de DC. De verdad, vaya, vaya... Los míos... Espérate, espérate. Esto ya, corta esto, corta esto. Espérate que me suicide porque me lo merezco. ¡Corta, hombre! Que decir que, por ejemplo, el director de Black Adam va a ser Jaume Colet Serra, otro director español. O sea, que como ya digo, España está conquistando Hollywood. O sea, ya no es solo Antonio Bandera, Javier Bardem, Fernando P. Cruz, no. Al final, conquistamos Hollywood. Tenedlo en cuenta. Y aparte, para aquellos que no sepáis, en la película de Flashpoint de Flash, pues también tendremos el Batman de Ben Affleck, el Batman de Michael Keaton, tendremos a Supergirl, que ya se ha fichado, que es Shasha Calle. Estará dirigida por Andy Muschietti. O sea, que de estas sí hay muchos datos y de estas sí le tenemos muchas ganas, por lo que puede significar, digamos, cambiar el status quo de DC por todos estos cambios que puede traer Flashpoint. Flashpoint, y a raíz de Flashpoint, pues puede venir lo que estuvimos hablando de Black Superman. Muchos cambios. Deja, como se dice, la pantallita esta, el iconito, la etiqueta de Black Superman para que la gente... Sí, sí, dejaremos la tarjeta. Nunca me acuerdo para qué la va la tarjeta. No sé si es aquí, aquí o aquí abajo. Sí, lo hacemos así, ya está, así, ya está. Así no te equivocas. Lo que ha dicho Juan más rápidamente, el Flashpoint es una especie de reboot, pero reboot a lo bestia. No es empezar desde cero, sino que Flash corre súper rápido, va más rápido que la luz, y queda como multiversos alternativos donde podemos ver el Batman, incluso, no es posible por los actores que ya están muertos, pero incluso podríamos tener el Batman de Adam West desde el año 60, el Batman de Michael Keaton, incluso puede tener... ¿Por qué no? Sería un sueño ya como un cameo hasta gracioso. Tener el Batman de Kristen Bale, el Batman de incluso el de George Clooney o el de Val Kilmer, ¿no? No, dejamos... No, 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 la película de George Clooney, no, la película de George Clooney, esa no existe, ¿vale? Esa es la peor, porque la de Val Kilmer no es Batman, porque es un... Vale, pero no la veo mala, pero no es Batman, pero la de George Clooney sí que es mala. No, 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 esa es olvidable al 500%. O podría salir como cameo para decir, jo, 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 como una gracia, como un chiste. Pero un poco el flashpoint puede incluso eso, el argumentar, el dar pie a dimensiones diferentes y es un poco lo que ya puede dar también de entrada, dar entrada a que otros actores pueden ser Batman. Exacto, exacto. Porque tenemos... Al Superman, al Superman, como genera a otros actores, porque es como un reboot, pero como de dimensiones... Encubierto. Otra vez un nuevo universo, un nuevo comienzo. Exacto, exacto. Ya de ahí pues tienes tu Batman de Robert Pattinson, o sea, puedes tener varios... Ojalá dure poquísimo, ojalá sea un mal al sueño también. O sea, seamos sinceros, o sea, Matt Reeves como director es muy bueno y él tiene una cosa muy clara, que este Batman va a recuperar la parte de testivesca, con lo cual eso me da buena espina. Robert Pattinson, nos podemos reír mucho de él por el tema Crepúsculo y demás, pero oye, ha demostrado que es un gran actor. Pero físicamente no da la talla, como por ejemplo si le da a Ben Affleck. Es que no ha dado la talla, y no ha dado la talla, no ha dado físicamente la talla, punto. Ben Affleck que estaba majao, o sea, lo que se llama majao. O sea, Ben Affleck era de los que... Si se ha hecho en alto, también estaba fuerte, joder, pero es que este hombre lo intenta, pero no puede, ya está. Vamos, pues ya está, bueno, esperemos verlo más como Bruce Wayne que como Batman en la primera película, y al menos le damos más tiempo para que se mace. Cuando dice, es el aspecto más detectivesco, como has comentado, ¿no, Juanma? Para que la gente diga, Batman, Batman, vale. Batman es el mayor detective del mundo. Sí, sí, escuché bien, detective. Es impresionante. De hecho, la primera aparición de Batman en los cómics, digamos, su cabecera más antigua, más antigua es Detective Comics. Luego ya ha nacido Batman, entonces, claro, ya sabemos Batman, pero Batman y Detective Comics siempre son las dos series más importantes de Batman. Pero que sepáis que Batman es detective y nació en Detective Comics. Y DC, DC significa Detective Comics. O sea, que fijaros si detective es muy importante en todo este mundo que estamos hablando. Siguiente, siguiente. Entonces, recuperar eso me da buena sensación. Es importante. Y siguiendo con el universo del Batman de Robert Pattinson, vamos a tener también HBO Max una serie de Gotham Police Department, ¿vale? Es basada en la época de Batman año 1, en aquella serie de cómics de Brubaker. Y además, ha dicho el productor que va a ser Matt Reeves, que es que se va a basar en la época de los cómics de Brubaker. Con lo cual, vamos a tener una serie que puede ser muy interesante si le dan un tono noir, con esa calidad que parece ser que HBO Max está poniendo en su serie. Y puede ser muy interesante ver todo este departamento de policía con Gordon escalando puestos hasta acabar siendo el comisario. Así que esa serie, para mí, también es muy, pero que muy interesante. Sí, la explotan bien, claro, si la explotan bien. Claro, estaría basado en Gotham Central, dices tú, ¿no? Exacto, Gotham Central, no me salía el nombre. Por eso, una pedazo de serie de cómics que lo que mayor tiene es el noy detectivesco mínimo super heroico, pero ya sabemos que está en el mundo de Batman. Puede ser una gran serie, puede ser, lo esperemos, pero puede ser una gran serie, pero grandísima. Como, por ejemplo, fue la serie Watchmen. No digo que sea comparable, pero haceros una idea. O sea, si se hacen cosas bien, con tintes super heroicos, sin pasarnos y cosas bien pensadas, pueden salir grandes series. Exacto, exacto. O sea, que ahí hay material, ¿vale? Ahí hay material. Y bueno, vamos, iba a hablar de una serie, pero la voy a dejar para lo último porque sé que a Mario esto le va a hacer más ilusión. Vamos a dejarlo para lo último. Y hablaremos en penúltimo lugar de la serie, de la película, perdón, que se va a hacer de un personaje un poquito más antiguo y algo más desconocido, que es Ohrman. ¿Vale? De él, ahora mismo, de esta película no se sabe nada. Simplemente que hay dos guionistas, Gavin Games y Neil Widener, que son los que se van a encargar del guión. Pero nada más. No sabemos ni actores, ni director, nada de nada. Este, digamos, proyecto está un poco más en el aire todavía. Estará en un apartado de preproducción muy primordial. Así que todavía no sabemos nada. Sí, además, no son personajes que tampoco sean muy famosos en DC. No son personajes que tampoco nosotros conozcamos mucho. Sabemos que viene del futuro, del año 3000 o 30.000, no sé del año que era. Que está luego con la Liga de la Justicia. Finalmente hay una etapa primeriza de Jay Jones, que está con la JSA, con la Liga, con la Sociedad de la Justicia, con los héroes antiguos. No sabemos mucho más de este personaje y no hay más noticias. O sea, no podemos hablar mucho más de cosas que no sabemos. No, nada más. Y para lo último, vamos a dejar esta noticia que yo sé que al señor Mario y a mí personalmente nos hace mucha ilusión. A los dos, porque sabemos que habrá serie de Green Lantern, que también va a estar producida esta vez por el señor Mark Guggenheim y Greg Berlanti y compañía, que son algo que han tenido que ver con el Arruverso. Pero bueno, vamos a ver que como está ahí HBO Max, espero que le pare un poco los pies. Han puesto mucho dinero. Ojo, lo han puesto mucho dinero para que no sea una cutrada. Para que no sea una cutrada. Exacto. Y tenemos la serie de Green Lantern Corps. Que, ojo al dato, ya sí sabemos cuáles son los protagonistas, que serán Guy Garner. Ese es el mejor, el mayor héroe americano, el mejor Green Lantern de todos, el mejor Green Lantern de todos. Guy Garner, el número uno, el número uno. ¿Se nos ve de qué lado vamos? No, no hace falta. No, no, no. Somos gente muy comedida y gente muy neutral. Viva Guy Garner. Otro personaje que saldrá, que este también me alegro muchísimo, porque me encanta Jessica Cruz. También tendremos a Simon Bath y tendremos a Alan Scott. Ojo, Alan Scott, el primer Green Lantern. Es de la antigua generación, correcto, de la edad dorada de los cómics. Que sí se ha dicho que en esta serie se va a destacar y se va a dar énfasis en su homosexualidad. Supongo que para dar, ya que vamos a tener a Simon Bath, que es musulmán, Jessica Cruz, que es hispana. Digamos que supongo que para darle un poco más de variedad al tema. También se ha confirmado que tendremos a Kilowog, al señor Kilowog, el entrenador. El instructor, correcto. Y a Sinestro. No sabemos si saldrá ya como villano o como Green Lantern y en las temporadas sucesivas se convertirá en el Green Lantern amarillo y fundarán los Sinestro Corps. Y quizás empezarán como Green Lantern. Sí, supongo. Ojo, estamos especulando. Pero lo lógico es que empieces como Green Lantern y si tiene éxito en temporadas siguientes ya veamos su transformación o su deterioro o su caída. Que entre comillas es una caída a ser los Sinestro Corps, que es el mayor rival de los Green Lantern. ¿Vale? Son siete colores. Esa serie puede tener un elenco enorme, puede tener una variedad gigante. Pero que sepáis que no hay solamente ni las linternas verdes, digamos, ni las amarillas. Hay también naranjas, rojas, azules, violetas. O sea, hay varios colores y puede ser eso una epopeya galáctica pero impresionante. Pero tienen que hacerla bien. O sea, puede ser o de lo más grande que se ha hecho un cine en plan épico o una cagada. Veremos cómo acaba. Porque recordemos que... Es correcto lo que he dicho, ¿no, Juan? Sí, sí, que en la película de 2011 ya vimos a Sinestro, en la película de Ryan Reynolds, que era un Green Lantern. Y no se convirtió en un Yellow Lantern, digamos, hasta que no lo vimos en la escena post-crédito. O sea, que una película que a mí, personalmente, personalmente, pegadme por favor, me gustó. Yo me lo pasé bien. Es un poco cutre, digamos, pero es una película muy entretenida. Muy entretenida. O sea, eh... Nos enfocamos más en la parte de los Green Lantern Corps, sin decir spoiler, bueno, con... Bueno, un poco el mundo, un poco de dónde viene, dónde son la historia, los otros universos, los otros planetas, los sectores. Entonces, puede ser, vamos, épico, de verdad, épico, pero... Así que, esperemos que esa serie sea, digamos, la joya de la corona de HBO Max. Va a ser en la que más va a invertir. Obviamente, es la que más efectos especiales necesita. Porque la Liga de Justicia Oscura, a no ser el momento en el que Constantine haga sus poderes, que Deadman aparezca y demás, no va a tener... Puede tener, digamos, episodios en los que a lo mejor no necesiten muchos efectos especiales. Pero Green Lantern es que ya solo con la aparición de los trajes necesitan efectos especiales. Y los poderes de Green Lantern necesitan efectos especiales. Así que ahí no... Y si no, sería cutre. Es que si no, sería cutre. Y entonces, para eso, mejor que no hagan nada. Correcto, correcto. Pero bueno, ya habéis visto todas estas novedades que os hemos traído. Shazam, Black Adam, la Liga de Justicia Oscura. Satana, Bad Girl. Todo, todo, todo. Y obviamente, si salen más noticias, aquí estaremos para darosla. Por si no las conocéis, pues que sepáis lo que está pasando en DC. Qué pasa en esta editorial que está un poquito raruna últimamente. Sí, porque Marvel le ha comido el terreno hacía tiempo. Pero ahora, gracias a la Liga de las Justicia de Zack Neyver, parece que conge algo de carrerilla. Pues ojalá. Nosotros queremos que tanto Marvel como DC, sin excepción, podemos tener preferencias, pero queremos por igual que el Marvel y DC triunfen. No queremos que una triunfe y que otra fracase. Eso es ridículo. A nosotros lo que nos gusta es ser felices. Y cuanto mayor te hundamos y mayor entretenimiento, mejor. Entonces queremos que DC triunfe y que Marvel triunfe. Y por cierto, hablando de la Liga de Justicia, un último apunte, decir que ha habido una entrevista a Ann Sarnoff, que es la CEO de Warner Media, y entre sí, pero no, no, pero sí, ha venido a decir que no vas, que gracias a Schneider por el trabajo prestado, pero que ellos van a seguir por otra línea. Me parece mala noticia. Yo haría menos la segunda parte contra la Darkseid. Pero qué bueno. Yo haría. Me parece que se lo merece. Que me parece que mucha gente, no sé, no sé. Yo me parece mala noticia, pero veremos, ¿no? Pero qué bueno, que eso sale ahora. Pero que a lo mejor de aquí a dos meses echan cuenta y ven todo lo que ha traído de por sí el Schneider Cut a HBO Max y demás, y pueden cambiar las tornas. O sea, puede ser que digan, pues mira, hemos conseguido X número de millones de suscriptores, esto merece la pena, vamos para adelante. Pero bueno. Ojalá. Ojalá. Se merece al menos una segunda parte para terminar esto y que ya al menos quede la historia concluida y no nos dejen ahí con Darkseid queriendo conquistar la Tierra y nosotros aquí esperando sin saber nada. Muy mal. Mal. Así que bueno, ya creo que ya es hora de despedirse, Mario. Eso te lo dejo a ti, que tú de esto sabes. Pues bueno, ya hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado, que haya sido muy dinámico y entretenido. Y como decimos siempre, os dejamos ya, os dejamos con las manos abiertas. Os damos besos a todos y hasta la vista, baby. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!